No te hacía falta, no podía darte nada Solo estas palabras, ven por mí Todo el peso cargaste, llevándote mi parte Cambiaste los lugares, fuiste a morir Muero cada día, desbordando vida Sin merecer, me llevaste a tu hogar de vida Oíste mis gritos, venían del frío Cusando el vacío, me viniste a rescatar Con solo un suspiro, abriste el río Tomas en mi mano y navegamos hacia el mar Cada luz en la galaxia, cantando tu canción Mi reflejo en tu mirada, recordándome quién soy Muero cada día, desbordando vida Sin merecer, me llevaste a tu hogar de vida Eres mi hogar, es mi corazón Mi corazón, 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 es mi corazón